hola mis amados dueños del universo mis ángeles en acción yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy es un día muy especial y traemos un mensaje de los ángeles del amor en los ángeles del amor nos dicen que nos abramos a ese amor verdadero a ese amor único que nos unifica que nos abramos a recibir a esa nueva pareja ese nuevo amor a unificar ese amor que ya tenemos pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles del amor hoy quiero felicitar a todas las madres del universo a todas las madres del planeta a nuestra madre naturaleza a nuestra madre mayor por todo lo que nos ha dado durante toda nuestra vida por ese amor único e incondicional por ese amor infinito gracias a todas las madres que me acompañan aquí a diario tanto en este canal como en facebook como en instagram gracias a todas las madres les deseo muchas bendiciones lo mejor del universo todo lo bueno y lo correcto que el universo tiene para ustedes muchas bendiciones muchísimas bendiciones muchísimas bendiciones desde lo más profundo de mi corazón muchas felicidades feliz día de las madres gracias 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 por estar aquí y hoy les traigo el mensaje de los ángeles del amor ese amor infinito y único como el de una madre como el de la madre naturaleza como la madre de nuestro Jesús gracias gracias y antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho si eres nuevo suscríbete al canal presionas la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos videos no te olvides de dejarme tus comentarios que son muy importantes para mí darme un me gusta y compartir con otros que este mensaje les ayude a unificar su ser y sin más vamos con el mensaje de los ángeles del amor y quiero comenzar con este pensamiento creador celestial te pido de tu bendición en este momento que anhelo regresar al hogar en mi corazón sé que tú estás muy cerca y te imploro que yo logre sentir el cielo en el interior de mi corazón levántame en tus brazos ahora amado señor y llévame contigo al hogar del amor los ángeles del amor te dicen que seas honesto contigo mismo ahí está dios quien ve todo lo que es verdadero en tu corazón si él ve tu amor continuamente y su espíritu santo despeja sus cuitas ante tu llamado de ayuda tus ángeles y tu espíritu comenzamos a ver tus ideas irradiando de tu mente y como pronto verás no hay pensamiento que pueda ser mantenido tan privado que ningún ojo pueda observarlo todo es todo está abierto aquí en el cielo y no tratamos de controlar tus pensamientos sino más bien ayudarte a guardarlos en tu corazón amoroso si pudieras ver lo que vemos en tu corazón y en tu mente tendrías mucho cuidado de custodiar tus pensamientos con gran amor dejarías de lanzar al viento tus pensamientos en donde pueden llegar a crear al igual que una semilla que vuela a través de las llanuras o jardinero de grandes y pequeñas creaciones detente un momento para observar tus preocupaciones desde nuestro punto de vista temes que te quitemos la fuerza la horca y la pala de tus ocupadas manos pero lo único que deseamos hacer es reforzar la belleza de tu jardín y ayudarte a que no plantes maleza la cerca que construyes a tu alrededor es inútil en su intento de restringir las mismas cosas que plantas en el interior de tu campo porque ninguna angustia proviene de Dios solamente aquellas que labras bajo tus pies el fruto maduro del amor que yace en ti listo para ser recolectado disfrutado y compartido es tan hermoso como cualquier retoño florecido que puede imaginarse en esta tierra presencia el amor que has plantado y cosechado con éxito en los momentos de dulzura compartida con otros seres no tardes en disfrutar de este fruto precioso mi amado pues tu tesoro crece en abundancia cuando cosechas sus frutos dadores de vida en tus pensamientos y en tus obras no hay una fuente decreciente de este amor y el tesoro es tuyo para que te deleites y lo compartas la maleza que es ahora el foco de tu atención ha sido sencillamente cultivada por medio de tu honestidad observa amorosamente todo lo que has plantado y no uses la fuerza para arrancar algo más bien tómala con delicadeza en tus brazos entreganos todo a tus ángeles quienes estamos listos para devolverle toda la belleza a tu jardín llenándola con todo el amor nuevo que hay para ti entregamos entreganos todo a la maleza amado y se lleva y se la llevaremos gustosamente al creador quien puede rectificar todo aquello que ha sido plantado por error él puede transformar milagrosamente las hojas yerma yermas en tesoros de abundancia para que te los regresemos a tus brazos extendidos no retengas ninguna maleza guardada con ideas de anhelos secretos o de vergüenza albergada no hay maleza que desees para ti no hay maleza que puedas confundir con hermosas flores si compartes tus tus incertidumbres con aquel que todo lo sabe deshazte de toda ella y quédate tranquilo sabiendo que todo aquello que es real y que florece con gracia está eternamente a tu lado es hora de dejar florecer tu nuevo amor conéctate con tu ser interno que está lleno de amor puro y no dejes que la maleza inunde tu jardín gracias tus ángeles del amor mis amados que clarito nos hablan nuestros ángeles que los amo los amo con el alma me encantan porque que nos llevan por ese camino de iluminación ese camino en que alberga todo lo que el universo quiere para nosotros si cultivas esos errores y los mantienes en tu corazón van marchitando y no te dejan florecer con ese amor nuevo con esa conexión en esa relación que deseas que florezca comienza a quitar esas malezas a quitar esas malezas con ese sentimiento puro de amor que nuestro creador Dios el universo como le quieras llamar conoce muy bien nuestro corazón conoce muy bien lo que hay en cada corazón entonces él puede confía en él porque él puede transformar esa maleza en esas flores bellas y hermosas para que ese amor genuino puro e infinito y radia en ti que dejes florecer ese amor que lo dejes florecer como las rosas más bellas como como el jardín más preciado de tu vida que florezcas en ese amor puro y único y quiero compartir el decreto para el día de hoy pongo esta situación totalmente en las manos de Dios confío en la sabiduría celestial para ayudarme a sanar este problema por completo y me abro al amor profundo e infinito de mi creador y me abro a ese amor único y nuevo y verdadero para que mi jardín pueda florecer sé que en verdad este asunto ya está resuelto ahora mismo lleno de un nuevo amor gracias 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 porque hecho está mis amados gracias 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 una vez más por estar aquí en este canal comparte con otros déjame tus comentarios dame un me gusta suscríbete es hora de suscribirte al canal si no lo has hecho y presionas la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos videos puedes visitar ahora mi página web www.amandomivida.com donde encontrarás información valiosa y como puedes contactarte directamente conmigo gracias 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 bendecido día no se olviden de bendecir a otros y expresar su amor feliz 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 y bendecido día a todas las madres del mundo y del planeta de nuestro universo gracias 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 hasta mañana hasta la próxima